Lo que pasa es que, bueno, ya se acerca Halloween o ya es Halloween, no sé Pero quiero jugar juegos de terror, quiero jugar tres juegos de terror en un solo video Aquí tengo algunos juegos de terror muy, muy chidos, eh Por si acaso tengo cinco, por si uno está muy feo, muy, muy así como que Mmm, no, la verdad, no, no, no Por eso tengo varios juegos de terror, por si uno no sale chido, así que vamos a jugar el primero ¡Oh! Así es, chicos, es Five Nights, White Matoque Night Se ve prometedor porque la luna macabra se ve bien rara, se ve así como que, wow O sea, versión Halloween, eh, literal, versión Halloween Esto es una versión Halloween que salió el año pasado, pero ahorita lo estoy jugando apenas Pero bueno, o sea, vamos a darle, vamos a darle ¿Es el Crustáceo Cascarudo? ¡No! ¡Habla, Patricia! ¿Es el Crustáceo Cascarudo? ¿Es el Crustáceo Cascarudo, ¿verdad? Ok Ok, ok, muy bien Bonito tono de celular, la verdad ¡Oh, lo! ¡Wow! Oye, se ve bien, eh, se ve bien el juego ¡Eh! ¿Qué es ese sonido, güey? ¿Qué es ese sonido? Ok, solo quiero saber dónde va a venir la luna macabra y se acabó el pex ¿Dónde va a venir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A empezar, ¿dónde está? ¡Tengo miedo! Se ve chida esta parte Se ve genial, eh, con todas las calabazas No, o sea, se ve hermoso ¡Chulada el juego! ¡Chulada! No sé si está muy alto el volumen del juego Porque esto me lo estoy pasando en directo En Nimo TV ¡Ja, ja! ¡Spam masivo, bien canijo! No, ya, lo siento ¡Oh, ya lo vi! ¡Eh, je, 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 perro! ¿Crees que no te iba a ver, eh? Perro asqueroso Mira, te ves bien chido, eh Te ves genial No voy a decirte que no Te ves genial, eh Mira, ya te empezaste a mover Claro, claro O sea, te empiezo a alojear Y ya te mueves Ok, ok Pero no me mates O sea, te estoy alojeando, men ¡Ah, la máquina! Mira nada más el endoesqueleto este, men Ok, según yo Tengo que atraerlo en esta parte No sé Voy a ponerle ese audio A ver si viene por allá Según yo se aparece aquí Ya valimos cacahuate Ya literalmente Valimos caca, literal Unos momentos después Ay, no, ya empezamos Ya empezamos A ver, échame el jumpscare Échamelo, ándale Está bueno, échamelo Está bien, dale Dale Dale, vato Sé que ya me vas a matar O sea Y en la primera hora No Que no soy en estos juegos Ya, ya, ya Perdí el toque, amigos ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, vato? O sea, abro las cámaras Y ahora me va a asustar este vato ¿Verdad? Mira, ya me va a asustar No, no me va a asustar Mira, ¿qué? Ah, claro Por supuesto ¡Oh, su máquina! Ok, ok Estuvo bueno ese jumpscare Ok Ok Ok, ok Muy bien ¿Alguien me puede explicar Qué creo que hay que hacer En estos juegos Porque ya ni me acuerdo, güey Te lo juro O sea Tan siquiera pasar La primera noche Por favor Y luego ya me voy A otro juego Te lo juro Solo quiero la primera noche Y ya me voy A otro juego, vato O sea, le pico aquí Como si fuera el de Freddy Pero es el de Ay, no manches Vato Güey, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿qué tengo que hacer? A ver, a ver Permíteme tantito Permíteme tantito A ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo abre la puerta Quiero ver eso Quiero ver Cómo abre la puerta A ver Quiero ver Cómo abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta Ábrela Pues ¡Oh, su máquina, güey! Estaba del otro lado El vato Voy a esperar hasta que él Abra una puerta O se escuche que alguien Abre una puerta Y luego de volada Dependiendo Si es en este Si lo veo aquí Básicamente Voy en este Y lo atraigo de volada Le pico aquí Básicamente Pero si lo veo por acá Lo pico de volada Aquí Ay, mira, ahí está Aquí Aquí básicamente Yo lo atraigo En ese lugar Ahí está Perfecto, vato ¡Oh, Gigi! Sí ¡Oh! Hay que esperar ¡Buena! Sí ¡Woohoo! Salete, ándele, perro Ándele Sí, sé su truco, perro No, ánches Es que si voy a pasar la noche Ahí está otra vez Ahí está otra vez El perro Ahí está otra vez Ahí viene Furios el perro Muy bien A ver, a ver Échale, perro Échale Cinco alma Ándale Ándale Échale No abre la puerta Ok, Momo Momo de Forest Horror No sé de qué es este juego Vamos a ver Ok, este juego es de la monja Según yo Según yo Según yo, según yo Según yo Es el juego de la monja Según yo A ver Vamos a jugar Dale, dale Dale, dale Vamos a darle Ya estoy cansado de juegos fails Por favor, dale, dale Vamos a jugar F para qué? Encender la linterna seguramente ¿Verdad? ¡Hala! ¿Qué pex? Oh my god Ok Ok Ah, wow Se ve genial, eh Como que soy una persona Que está viendo Por abajo de Las minas La cueva No sé Unas minas No sé De un castillo Seguramente como la peli Si ya habrán visto la película Ya saben más o menos que Bueno, la chica va a investigar A ver qué pex, ¿no? A ver Sí, hay una monja por aquí Macabra Que esté por ahí Rondando Y la fregada, ¿no? Que no me asuste tan rápido Por favor Ahí se apagó algo Ah, tengo que volver a encender La de esta Oh Te juro que no sé Ni por dónde estoy yendo, eh Te lo juro ¿Qué es esto? Oh, una llave Tengo una llave Ok Ok, una llave Muy bien ¡Oh! Ok Eso sí Eso sí Me trabé Eso sí dio miedo ¡Oh! ¡Otra vez, vato! ¡Joder, güey! Eso sí me dio miedo ¡No manches, güey! ¡No, hombre! Y claro Tengo que ir por donde está la monja Donde se fue Porque es que ese sí es el juego, eh Tengo que andar cruzando por aquí Oh, my God ¿Dónde está la puerta, vatos? Ya agarré una llave Y tengo que abrir una puerta Dos mil años más tarde Es que, en serio O sea, yo quiero juegos de terror Bueno, si me sale con esto el juego No me la creo, eh No me la puedo creer ¡Ah, mira! ¡Hala! ¡Oh, oh! ¡Oh! Se me cerró el juego Eso fue todo del juego Eso fue todo Eh, este es un juego ¿Qué? ¡Es esto! Bueno, eso me pasa por descargar cualquier juego Que me encontré, la verdad ¡Es esto! ¿Qué? ¿Qué es esto, güey? Una caldera es hecha del Shrek Va a toque pex Del Shrek Shrek Ah, lo pronuncio mal Pero que estoy lanzando Literalmente estoy lanzando pedos Sí, estoy lanzando pedos No me la puedo creer Ok Eh, no sé qué es este juego ¿Hay un tiburón? ¡Ah, un tiburón! ¡Una tiburón hembra! ¡Hola, tiburón hembra! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué le puedo lanzar pedos? Eh, yo no he hecho nada FBI, aguanta Aguanta, güey Que le echo los pedos Y se sonroja Vámonos de aquí, güey Porque la FBI nos va a cachar, eh ¿Qué le hace? O sea, no estoy entendiendo ¿Qué es este juego? Mira, estoy viendo a Shrek Oh, yeah Aguanta, güey El copyright se me olvidó Aguanta, no, Shrek Perdóname, carnal Pero el copyright es el copyright La verdad, perdóname, men Bueno, no sé qué hay que hacer La verdad, no sé qué hay que hacer Aquí hay un Shrek gigante, vato Literal, que me dejó con la boca Abierta la versca Chicos, la verdad No, no, no No entiendo qué pasó en este video La verdad, no, no entiendo Es que eso me pasa Por andar buscando juegos a lo yolo La verdad, o sea De verdad Juegos aleatoriamente La verdad, no, no Es que está bien cagado esto Que vex El Shrek gigante Aquí, qué onda Chau, chau, chau Chau, chau